En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Buenos días de nuevo. El señor comisario ha decidido que para este programa se hable a los oyentes y a los espectadores del tema del grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming son una serie de técnicas que van a realizar adultos, que en Internet se denominan groomers, mediante las cuales se va a engañar a menores de edad para lograr de estos imágenes de contenido sexual, comentarios que les puedan avergonzar o cualquier otro contenido que pueda ser utilizado por el groomer para coaccionar al menor. Para conseguir sus fines, es muy frecuente que el groomer se haga pasar por menor y mantenga una relación en las redes, en el supuesto de que estén abiertas, que sean niños que tengan su red abierta, el groomer lo que va a hacer va a ser observar, observar cuál es su comportamiento, observar cuáles son sus gustos, cuáles son sus aficiones, la mayor o menor facilidad que tiene el niño para aceptar nuevos contactos, nuevos amigos, y en función de todo ello puede decidir una u otra técnica de ataque. Elegida la víctima, el groomer se va a hacer pasar, como he dicho anteriormente, por un niño y se va a comportar como un niño. Muchas veces lo que va a tener son identidades usurpadas de Internet o imágenes bajadas de Internet, creándose el contenido, la historia de un niño, de forma o manera que la víctima no sospeche en ningún momento que está en contacto con un adulto. Cuando el groomer consigue, por ejemplo, obtener una grabación de índole sexual del niño, obtener una imagen de índole sexual del niño, el cual está plenamente convencido que está con otro niño, con otra niña de su edad, en ese caso va a empezar la fase de ataque. Y en esa fase de ataque, ¿qué es lo que puede hacer? Le puede pedir más imágenes para compartir en redes pedófilas, le puede pedir más imágenes para consumo propio y le puede pedir incluso contactos sexuales, de quedar físicamente con él en algún lugar. ¿Cómo deben actuar los niños para prevenir este tipo de delitos? La primera prevención ya la hace la policía en los colegios, por eso se elige el curso de sexto de primaria, porque es un curso donde los niños de forma incipiente van a iniciar, van a tener una cierta autonomía ya para con sus conexiones en internet y van a perder un poquito la vigilancia de los padres y a partir de ese curso se les entrena. Se les advierte que es muy importante que todos sus dispositivos tengan los antivirus de forma correctamente instalados y actualizados, porque es una forma a veces de evitar que el groomer nos introduzca algún tipo de virus en nuestro ordenador, en nuestro móvil, nos pueda robar imágenes. Es muy importante que sus redes las tengan en privado, mientras más menores sean, más en privado deben de tener sus redes. A la hora de aceptar amigos, que solo acepten amigos que previamente conozcan y que estén seguros que esos amigos son los que están contactando con ellos y no otra persona que se haya creado un perfil parecido al de su amigo o que haya sustraído el perfil de alguno de sus amigos. A la hora de mantener conversaciones tienen que detectar cuando la conversación va cogiendo una índole sexual, va cogiendo una índole muy privada, cuando hay que arriesgar es el momento de retirarse, es el momento de comentarlo a los padres. En el supuesto de que algo de esto sucediera a un niño, de que alguna persona de estas contactara con el niño y el niño sufriera cualquier tipo de daño o incluso el mero contacto, la Dirección General de la Policía tiene por una parte la Brigada de Investigación Tecnológica, que a través de la página web se puede ya dar cuenta y denuncia de estos hechos y además es conveniente denunciarlo en comisaría. A la hora de denunciar en comisaría es muy importante que no borremos los contenidos que nos hayan pasado, que mantengamos todas las conversaciones, sobre todo las conversaciones que provienen del presunto autor de los hechos para facilitarnos la investigación técnica. Y hay que procurar entre todos introducir en el pensamiento de los niños el sentido común, es decir, aprender a detectar situaciones extrañas que puedan ser perjudiciales para ellos. Sin nada más, pues desearles una buena semana. ¡Suscríbete al Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre! Milar y Segurma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades.